bienvenidos a su canal fara austral tv en esta ocasión hablaremos sobre el cambio del arte en la historia desde el año 2000 a la actualidad como sabemos el mundo cambió después de la segunda guerra mundial hace ya 70 años de aquello suena poco pero es una larga vida los conflictos mundiales no acabaron evolucionaron durante la guerra fría se comenzó una nueva forma de guerra mediática social y política desarrollando así nuevos medios de comunicación en 1983 nace el internet y con ello el comienzo a la globalización el mundo se volvió más pequeño y rápidamente pudimos tener conversación compartir y conocernos con personas y culturas del otro lado del mundo el mundo cambió rápidamente pasamos de necesitar una imprenta para crear e imprimir un libro o un grabado a usar impresoras desde la comodidad de nuestra casa esta facilidad que nos dio la tecnología de crear un sinfín de cosas desde la palma de la mano cambió por completo la creación la interpretación la apreciación y la adquisición del arte entre 1955 y 1980 se desarrolló el pot art el vivo reflejo de la sociedad industrializada y consumidora la cual podemos ver en las obras como las latas de sopa combo de Andy Warhol en donde sólo se necesita el producto o marca reconocible para vender copias coloridas a precios desorbitados alrededor de 1960 nace el arte conceptual llevando el arte más allá de un objeto decorativo o un cuadro estético dotando cualquier cosa con un mensaje idea o reflexión volviendo una obra de arte no al objeto que tienes enfrente sino al proceso de introspección y reflexión que te evoca las palabras que plasmó el artista en su obra obras como merde de artista de piero marzoni white chisette de yoko ono one and drink hammers de joseph coach la tecnología continúa avanzando y con ella los productos y medios para la creación se volvieron más fáciles de adquirirlos poco a poco el arte se fue alejando de las galerías nacieron el graffiti el strand art la fotografía el cine los cortometrajes el video arte el arte digital la animación los videojuegos el cgr el vr entre muchas más todos estos comenzaron a tener nuevos públicos y nuevas plataformas para su exposición desde la calle hasta el internet en sitios web blog y lo que hoy llamamos como redes sociales vídeos blog podcast hoy miles de millones de personas tienen el acceso de crear compartir y consumir contenido artístico en la palma de su mano hoy más que nunca tenemos la posibilidad de crear ver y adquirir obras de arte desde la calle los grafitis icónicos de petzi y hoy en día berlín con sus característicos murales que por culpa de la ignorancia y prejuicios han sido relegados por la sociedad a vandalismo sin dejar que explote su máximo potencial existen también las llamadas obras de animación las cuales hemos podido apreciar en videos musicales como state of me del grupo ja o innoendo de la banda queen hasta producciones altamente elaboradas como cubo y caroline ejecutadas a través del stop motion películas que han utilizado animación 3d como entrenar a tu dragón o las inefaltables historias de disney a través de la animación tradicional desde los inicios del cine las obras icónicas de charles chaplin en tiempos modernos o el grandes obras como el padrino de francis ford coppola a la primera trilogía de star wars de george lucas hoy en día producciones como pull fishon y kill bill de cuentin tarantino john wick por chad stagelsky joker por todd phillips a pequeñas producciones como el hoyo de galder gastelio urrutia a amores perros por alejandro gonzález iñárritu los efectos visuales en rápidos y furiosos creado por gary scott thompson transformes de michael bay o todas las películas de superhéroes basadas en cómics de los años 90 de marvel y dc han revolucionado la industria cinematográfica por otro lado en el arte tradicional siguieron creando movimientos y debido a la gran variedad de estos se volvió absurdo intentar clasificarlos mientras que algunos artistas mantuvieron la visión hacia el arte académico y con contenido mientras que otros sólo buscaron la popularidad y reconocimiento del público y de los grupos influyentes a través de obras excéntricas y en muchos casos sin ningún tipo de contenido ejemplo de esto se puede ver en las obras como plátano con cinta de mauricio catela las esculturas de jeff co y los performance o canciones de yoko ono así nos damos cuenta de que el arte mantiene siempre un elemento esencial es una herramienta de expresión del humano independientemente de la finalidad que el creador le atribuye hoy más que nunca gracias al desarrollo tecnológico y digital tenemos el acceso a miles de millones de información y conocimiento que hace 40 años no teníamos para crear y compartir lo que sentimos lo que pensamos y vivimos hoy en día hay personas viviendo de crear cosas exponiendo y vendiendo su contenido a través de internet son esas personas a las que cruelmente llamamos como blogger influencer creadores de contenidos o streamers y no nos damos cuenta el valor que tiene hay un lugar en donde podemos expresarnos poner nuestras ideas emociones y pensamientos sí están bien usarlas para distraernos y compartir memes y vídeos pero qué mejor forma de ver cómo es la sociedad en la que vivimos a través del arte que crean y consumen el vivo reflejo de una humanidad en busca de un escape de la realidad en la que viven y sustituirlo con uno virtual con obras cuyo objetivo es entretener y obtener un like ya no hay límites para la imaginación las herramientas ya están aquí así que qué estás esperando para crear y compartir tus ideas si el vídeo te gustó dale like comparte y suscríbete recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales facebook como colectivo faro austral e instagram como arroba faro punto austral y 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